La idea con la firma de este convenio con la Asociación Esperanzina Protetora de Animales es poder dar un paso mucho más importante en lo que es todo el control de la población canina y felina de la ciudad, sacando tanto como para perros que tienen dueños tenedores, como perros vagabundos. El municipio venía haciendo una serie de acciones, pagando costos con una asociación de voluntarios y profesionales veterinarios, con acciones de castración, algunos descolmellados de perros callejeros. Digamos que era un poco más en forma aislada, nosotros tampoco tenemos en nuestra ciudad una asociación constituida, en este caso hay grupos de voluntarios que están trabajando. Así que la idea era organizarnos mucho mejor en eso, acudir a gente que tiene experiencia y que está trabajando en este caso, en el departamento de las colonias, en el caso de la Asociación Esperanzina Protetora de Animales, y que la idea era firmar un primer convenio entre el municipio y la Asociación Esperanzina, por lo cual se empezarían con la organización de campañas masivas de esterilización y castración de perros y gatos, que va a ser el sábado 1 de diciembre. A partir de ahí también entusiasmar y sumar a un grupo de voluntarios ya existente en nuestra ciudad, para que también se constituyan como asociación, lo que significa la institucionalidad del tema, y trabajar en conjunto los tres en todos los distintos aspectos de la situación. En el municipio lo que garantiza en este caso es el acompañamiento en el tema económico, que es el más importante, y a partir de ahí el diseño de todas las acciones que hay que ir haciendo. Bien, ¿a dónde se realizaría esta campaña de castración? En el Jardín Botánico. ¿El sábado 1? El sábado 1 de diciembre, sí, va a ser entrada por casa de San Lorenzo, eso, bueno, ahora después se van a dar bien los detalles, porque aquellos tenedores de mascotas van a tener que venir en la semana prima para ir anotándose, inscribiendo, si vamos a tener una dimensión de la cantidad de animales que va a haber que castrar y estericiar para organizar ese día. Obviamente que después van a seguir con la frecuencia que se determine, y que sea la más conveniente. Pero al principio venía haciendo campañas de campañas. Nosotros veníamos haciendo campañas, sí, no organizadas como campañas, sino como acciones, si bien permanentes en el tiempo, no organizadas como campañas masivas. Quizás por eso tampoco se conocía tanto, ¿no? Lo que hacemos ahora es darle una periodicidad, una organización, una permanencia en el tiempo y con carácter masivo, así puede tener un mejor resultado en lo que es el control de la reproducción de la población, que es uno de los temas importantes en este caso de proliferación de animales. Muy bien. ¿Cómo te va? Un gusto. Un gusto. Bien, ¿cómo es tu nombre? María Isabel Moss, presidente de la Asociación Esperanciera y la Protectora de Animales. Muy bien. María Isabel, imagino que esta es una lucha sin cuartel, ¿no? La de los animales y qué hacer, los que están en la vía pública, mayormente tienen dueños. Sí, la verdad que es algo que se viene pregonando muchísimo, que simplemente en todos los municipios y comunes el tema de los programas, esterilización gratuita, sostenida en el tiempo, y que la gente va y participa. Nosotros en nuestra localidad en Esperanza lo vemos, la gente participa y mucho, y es cada día más responsable con su animal. Lo que estamos haciendo acá es actuar sobre la causa del problema y no yendo sobre las consecuencias, porque es mucho más fácil esterilizar un animal que después, un animal que no está castrado, tiene crías y demás, y se complica muchísimo, ¿verdad? Animales en adopción y aparecen los animales en la vía pública, las heces de los animales, la rotura de bolsas, los accidentes de tránsito. Entonces, implementando este sistema, un programa de esterilización por parte del municipio, vos lográs un control poblacional que realmente dignifica la vida del animal y a su vez ayuda en la convivencia con las personas. ¿Hay una idea aproximada de cuánto es la población canina en San Carlos? Mirá, nosotros lo que estamos estipulando es que en San Carlos Centro tenemos que hacer alrededor de 30 esterilizaciones por mes, para tener un control poblacional. A futuro, que nos van a ver en 6, 7 meses, implementando esto, lo vas a ver porque no es tan grande la magnitud de animales que tenemos que castrar. El cálculo se hace por un básico que es, de cada 4 habitantes, uno es animal. De ese cálculo, te da la cantidad de animales que tenés en tu localidad. Hablamos de unas 2.500 mascotas que habrían sacado. Más o menos, y lo que tenés que hacer es que es castrar el 10% anual de esa cantidad. Entonces vos lo dividís por 12 meses del año y se esterilizan esa cantidad de animales. Por ahí lo que se puede ver es que en unero y febrero, como hace mucho calor, quizá no estemos esterilizando porque sufre la persona y el animal. Se harán 2 en un mes y ver la cantidad para lograr esta cifra de 30 por mes. Claro. Hemos publicado una encuesta en nuestro medio de comunicación digital donde la gente habla de que hay un 22% que quiere la creación de una perreira municipal, un 45% que habla de que los dueños debemos hacernos responsables de nuestras mascotas, en caso de no ser así sancionados, un 6% habla de programas de adopción y un 25% habla de programas de castración masivo. Vos como conocedora del tema, ¿qué opinión te merece todo esto? Me parece que por ahí hay gente que no está informada y que desconoce cómo es el tema. O sea, siempre estamos hablando de que estamos solucionando porque estamos atacando la causa del problema. El crear una perreira no tiene sentido porque vas a albergar cientos y cientos de animales que nunca van a encontrar un hogar. Hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que 9 de cada 10 cachorros nunca encuentran un hogar en Latinoamérica. Entonces, la esterilización es el paso fundamental y el primero que hay que dar. O sea, nosotros la verdad estamos muy felices de que el señor Intendente haya entendido esto como la solución del problema porque nosotros estamos tratando de que esto se implemente a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Nosotros como ONG estamos integrando una red de protectoras de animales de la provincia de Santa Fe, que es una eutanasica, con la cual hemos presentado varios proyectos en disfrutados y demás como para que esto se logre más rápidamente y sea más abarcativo. O sea, empezando, el primer paso es este, es que empecemos a esterilizar. El Intendente nos dice que tiene dudas de la convocatoria, yo le puedo asegurar que se va a sorprender de la cantidad de gente que va a ir a castrar su animal. Nos pasó el primer día que arrancamos en Esperanza. ¿Con dueño o sin dueño? Con dueño o sin dueño. La idea es que vaya alguien mayor para firmar la conformidad de la cirugía. Este programa no discrimina en animales con personas con mayor ingreso o menor ingreso. ¿Es gratuito? Totalmente gratuito. No hacemos distinción ni de clase ni de nada, porque creemos que todos tienen los mismos derechos. Y bueno, esto se logra haciendo una esterilización, que es una práctica quirúrgica muy simple, muy sencilla, desterrando desde ya hace muchísimos años el método como la eutanasia, como control poblacional, y siempre tratando de recalcar a la gente que el hombre fue el que domesticó al perro y al gato y que lo hizo parte de su familia. Entonces el ser humano es el que le tiene que devolver su capacidad de control reproductivo porque ellos no pidieron ser domesticados por nosotros. Entonces ellos le cortamos su posibilidad de hacerlo ellos mismos, entonces el hombre se la tiene que devolver. Y aparte es como decimos, le das el lugar que se merece el perro dentro de una familia que nosotros los consideramos como un integrante más.